En la Argentina, el 60,5 de los chicos de entre 12 y 17 años probó alcohol al menos una vez. En total, son casi 320.000 chicos. La edad promedio de inicio es 14 años, mientras que en la generación de sus abuelos se probaba el alcohol recién a los 19 o 20 años. El consumo empieza en la previa, en una casa. Los chicos toman bebidas de alta graduación alcohólica. Mucha cantidad en poco tiempo. De los adolescentes que tomaron alcohol en el último mes, la mitad se emborrachó. Volcó. Esto significa que perdieron el control de sus actos y tuvieron que ser asistidos por médicos, padres o por otros chicos. Y el 22% de ellos volcó, tres o más veces en el mes. En los últimos 10 años, se duplicó el consumo perjudicial y de riesgo. En 2010, representaba casi el 12% de los chicos. Hoy, es el 23%. Las bebidas más frecuentes son la cerveza, el vodka, el gin y el fernet. Las últimas tres tienen alta graduación alcohólica. Entre el grado de alcohol de un vaso de cerveza y uno de fernet puro, hay 34 grados de diferencia. Aún rebajando la cantidad de fernet a la mitad o más, un fernet puede equivaler a dos, tres o cuatro cervezas.